Mi nombre es Martelena Ortiz Calle, soy paciente del doctor Álvaro Correa Jaramillo, tengo 54 años, procedí a cirugía de la cara, a ritidoplastia y a befaroplastia, lo hice porque notaba un gran deterioro y ya llevo cuatro meses y considero que he mejorado muchísimo, que la cirugía fue muy satisfactoria y me siento muy contenta con la nueva cara que tengo. Las personas que estén pensando, lo tomen la decisión, hagan la cita previa, conversen con él, es una persona profesional, conocedora, con una experiencia amplísima de muchos años, eso no se improvisa, es muy acertado, es muy profesional y lo tiene uno, pues si tiene algún inconveniente después de la cirugía, lo llama, lo contacta, él le contesta, le colabora en lo que necesite.